Hay que hacer los micrófonos abiertos un día aquí. A lo Focke Play. Bien. Una aplicación, señores, todo un fenómeno. Para muchos la mejor manera de escuchar música. Y a la misma vez, un medidor real. Esta aplicación cuenta con un sistema, Melvin, de contabilizar las visitas, ¿no?, en las canciones. Sí. Y vamos a buscar una que otra canción para ver si realmente las visitas de aquí se han reflejado en la calle. Ejemplo, tengo una mata de químico. Tienen a lo Focke Play nada más y nada menos que 67.000 tocadas. Para una aplicación no es mucho, ¿no? Está metida la mata, doctor. Ven que tú eres el monitor vivo. Pero feo, pero una cosa feo. La mata de químico. Pero feo, feo, feo. Está pegado eso en la calle. Aquí tiene la canción La Chante y Rimi de Arcángel, que es un fenómeno. 126.000 tocadas. Wow. Tenga, lo Focke Play. Este fin de semana yo te voy a comprobar eso. Pero el impacto, ¿no?, de esta canción ha sido único. También tenemos aquí la canción Llegaron los Papis, ¿no? ¿Cuánto? Eh, tiene de ayer para acá, acá el internet de aquí, creo que está pasando. Vamos a la data. Por eso nosotros tenemos. Gracias al Señor, Jesucristo. Espérate. Sáquate el programa en vivo. Espontáneo, ¿no, señores? No, porque no vayan a creer. Tiene unas 24.000 tocadas, señores. Bien. Llegan los Papis. O sea, esta canción ha tenido... ¿Y la mata? ¿Cuánto que tiene la mata? 67.000, 68.000. Eso no miente. A los Focke Play no miente. No, no miente. Eso lo que está es lo que está ahí. Lo que está en la calle es lo que le están dando ahí. Una canción, doctor, que tú me dices que ha tenido mucha resonancia, que nosotros volvimos a colocarla. Perdón. Es Raynao del Batallón, ¿no? Ay, 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 ay. No la tires por el suelo. Porque tú la pusiste ayer en la aplicación y tiene 20.000 tocadas. ¿Cuál? La de Malvin, como tú no vas. Ah, también, sí. Ayer la pusiste y tiene 20.000. ¿Por qué huele al Forza? Melvin siempre defendiendo sus intereses. Sus intereses. Mira, a los Focke. ¿Quién te voy a defender a ti? Amar a la negra. A los Focke. A los Focke. El cumpleaños de Miranda sale de bomba. A los Focke. A los Focke. Right now, pero bien. ¿En la calle bien? Pero bien, en la calle bien. Dame a ver, Segueta. Segueta Rimmick. Matando Segueta Rimmick. Que no entendía a mi amigo Euro. Dije que no, no. Matando Segueta Rimmick. Matando, matando. A ver, yo le tengo uno cuarto por atrás. Es como si fuera otro tema nuevo. O sea, aparte del Segueta normal, el Segueta Rimmick, los dos. Metido en la calle. Claro que sí. Parece ahora mismo. Tengo que hacer un top ten. Yo tengo que hacer un top ten del Rabandoleo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque Euro está cogiendo suena. Vengo el lunes con un top ten. No, porque el top ten de Euro es de lo variado. El mío es del Rabandoleo, del Grajo, del Grau. Vamos a ver la canción esta de Segueta Rimmick. Segueta Rimmick. A ver, porque tú borraste los discos del Alfa, la aplicación, güey. No, y con hoy, ¿cómo? Está aquí, está aquí. Fíjate. Tiene Segueta Rimmick aquí, 37 mil tocadas. Sí, te estoy diciendo. Recojan los cartuchos. Eso no es una mentira. Vamos a recoger los cartuchos. ¿Te está pegada esa otra vez en la calle? Durísimo, pero feo, pero feo, pero yo... O sea, se puede decir que el Ken está pegado. Está pegado, está pegado. Qué bueno, se lo merece. Sí, vamos a un malo conmigo. Me atrevo a decir que recojan los cartuchos. Recojan los cartuchos en los Focke Play. Es uno de las cinco canciones más pegadas ahora mismo en la calle. 30 mil tocadas. Ah, recogan los cartuchos. Así que a los Focke Play. Está bien, a los Focke Play. A los Focke Play está bien. Oye, Litoria, disponible, gratis, para su iPhone en App Store. Usted entra, ponga a los Focke Play con Y. Play, 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 como tú quieras. Recuerden que pueden descargarle, exacto. Hacer una lista para poder utilizarla cuando no tengan internet, cuando no se estén robando un Wi-Fi, o cuando no quieran gastar su data de su tarjeta de 30 pesos. ¿Entiendes? Pueden hacer una lista y así, offline, pueden escuchar también sus canciones en a los Focke Play. Recuerden descargarla en App Store y también como... En Google Play. En Google Play. Es gratis, señor. A los Focke Play. Vamos allá. Bien. Bájenla. A los Focke Radio Show. Música Gracias.